Hola saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un video donde les voy a mostrar las imágenes de lo que fue el homenaje a Michael Schumacher en donde estuvo a cargo su hijo Mick Schumacher y con el que además pilotó el Benetton Ford V194 con el cual Chumi fue campeón por primera vez en la Fórmula 1 celebrándose los 25 años de la primera victoria de Michael Schumacher que fue en Spa también en el mismo circuito donde había debutado y bueno, esto fue como sabemos en la reciente edición del Gran Premio de Bélgica y bueno, ahora vamos con las imágenes bueno, aquí podemos ver una imagen de Mick Schumacher a punto de salir rodeado de fotógrafos, periodistas y comisarios aquí podemos verlo pasando Rouge aquí podemos verlo sentado en el Monoplaza rodeado de fotógrafos, periodistas, bueno, ya saben aquí otra imagen más de él, ahí conversando con un asistente del Gran Premio aquí podemos verlo saliendo a pista aquí podemos ver otra imagen más de él saliendo a pista con el Monoplaza aquí otra imagen más de él a punto de salir aquí podemos ver otra imagen más de él poniéndose la máscara antiflama antes de subirse podemos ver aquí otra imagen más de él saliendo a pista aquí otra imagen más de él rodeado de gente aquí mostrándose el público antes de probarlo aquí otra imagen más de él sentado en el Monoplaza rodeado de gente aquí otra imagen más de él con el subido en el Monoplaza rodeado de gente aquí poniéndose el casco antes de subirse al auto aquí a punto de subirse al auto aquí sentado en el cockpit del auto ahí podemos ver saliendo a pista rodeado de gente aquí otra imagen más de él rodeado de gente aquí otra imagen más de él saliendo a pista con gente a su espalda aquí otra imagen más de él poniéndose el casco aquí otra imagen más de él sentado en el auto otra imagen más de él poniéndose el casco antes de subirse al automóvil otra imagen más de él sentado en el Monoplaza aquí otra imagen más de él aquí pasando uno de los sectores del circuito Spa-Francorchamps aquí otra imagen más de él sentado en el automóvil aquí poniéndose la máscara antiflama aquí sentado antes de ponerse los guantes aquí otra imagen más de él saliendo a pista con el auto otra imagen más de él saliendo a pista con el auto aquí sentado en el automóvil aquí otra imagen más de él sentado en el automóvil aquí otra imagen más de él sentado en el automóvil también otra imagen más de él sentado en el automóvil aquí otra imagen más de él antes de partir a pista aquí poniéndose la máscara antiflama aquí está sentado otra imagen más de él sentado en el auto aquí otra imagen más de él sentado en el auto aquí otra imagen más de él saliendo a pista aquí otra imagen más de él rodando con el auto aquí saliendo de los pits a la pista aquí poniéndose el casco y bueno no les voy a mostrar y esta es la última que les voy a mostrar aquí no esta no es la última aquí está sentado en el auto aquí un detalle del monoplaza de un detalle del monoplaza Schumacher y aquí podemos ver a mi Schumacher bueno con el logo de la compañía auspiciadora no solamente su padre también del mismo y bueno esas son todas las imágenes que quería mostrarle y bonito homenaje de Mitch Schumacher a su padre y bueno y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao chau ¿no?